En esta cooperativa donde incorpora a la mujer como un elemento fundamental esa fuerza importante en el aparato productivo de la provincia de Misiones que ha destinado sus recursos para que hoy más de 600.000, 700.000 misioneros puedan tener un producto de la chacra misionera en su mes. Nosotros necesitábamos este subsidio para comprar otra empaquetadora. En la zona somos los únicos que producimos yogur y los helados en palito. El que prueba es como un vicio, sigue y sigue y sigue. Hoy venimos a ratificar el compromiso en un ejemplo de esta cooperativa con todos los cooperativistas de la provincia de Misiones.